Si lo que tengo me lo gané, trabajo en negro de vez en cuando en el mes No soy muy bueno para el taller, ni de cadete, oficina, película Menos pues tengo problemas con el alcohol, con las mañanas la resaca y el doctor Y no me importa lo que dirán, si al fin y al cabo vamos juntos dos al mismo lugar Están los que viven sin una pasión, los que rezan todo el día en televisión Me señalan con el dedo y yo me río de ellos Los que cuentan billetes en su mansión, los que andan todo el día a contrarreloj Me señalan con el dedo y yo me río de ellos No tengo miedo y soy cabrón, si no me gusta me levanto y me voy Mi buen olfato, mi sol saber, que los boludos sobran y siempre te la quieren poner Tengo problemas con el alcohol, con las mañanas la resaca y el doctor Y no me importa lo que dirán, si al fin y al cabo vamos juntos dos al mismo lugar Están los que viven sin una pasión, los que rezan todo el día en televisión Me señalan con el dedo y yo me río de ellos Los que cuentan billetes en su mansión, los que andan todo el día a contrarreloj Me señalan con el dedo y yo me río de ellos Los que cuentan billetes en su mansión, los que andan todo el día a contrarreloj Me señalan con el dedo y yo me río de ellos Los que cuentan billetes en su mansión, los que andan todo el día a contrarreloj Me señalan con el dedo y yo me río de ellos Los que cuentan billetes en su mansión, los que andan todo el día a contrarreloj Gracias por ver el video.